Los bancos y las farmacias y algunos otros, algunos comercios ligados a lo que tiene que ver con la cadena alimenticia. Entiéndase, una panadería, una carnicería, una pollera, etc. Aprovechar acá también para informar a la población de esta provincia de Duarte en relación con la movilidad durante las horas de la noche. De algunas empresas ligadas a la agroindustria, a la agricultura, que ya ha sido corregido el impase en algunos chequeos o puestos de control mixto de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Ya nos reunimos con ellos, se comprometieron a votar de carnet o de alguna carta que pruebe que ese conductor de esa patana, de ese camión, pues le tomó lo tarde, ya sea para cargar o para llevar la carga a su destino final. Seguimos trabajando unidos como un solo cuerpo, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, instituciones de socorro, Gobernación Provincial, la Iglesia Católica, todas las instituciones de esta provincia para sacarlas adelante. Muchas gracias.